Con la finalidad de que el público local, nacional y extranjero reconozca el trabajo de las y los artesanos oaxaqueños, desde el inicio de verano del año en curso, el Centro Cultural San Pablo mantiene una serie de dinámicos cursos, los cuales se enfocan en la elaboración de artesanías propias de la entidad. Pues lo que buscamos es que la gente valore el trabajo de los artesanos, a veces nosotros vemos ya las piezas elaboradas, ya terminadas y no sabemos qué hay detrás de eso, cuál es el proceso, el tiempo que se llevó, el esfuerzo, la dedicación. Entonces lo que queremos es precisamente que la gente valore ese esfuerzo, tenga una probadita nada más de lo que implica hacer una pieza, del trabajo que puede tomar, hacer incluso una sola. Entonces pues precisamente es eso, que valoren, que conozcan el proceso y pues todo esto es en el marco de varias actividades que tenemos también en San Pablo. Barro rojo, barro negro y la elaboración con palma son algunas de las actividades que siguen en pie. Cada taller tiene un costo determinado en el cual se incluyen todos los materiales necesarios para elaborar las piezas artesanales, todo ello con la intervención de maestros artesanos especializados. Estos talleres están un poco más enfocados hacia jóvenes y adultos, ya que como es un proceso bastante tardado elaborar algunas piezas, requiere de cuatro horas al día durante cuatro días seguidos, entonces sí necesita como más concentración y más tiempo. Entonces sí están un poco más enfocados y tienen un poco más de interés por parte del público adulto y del público joven. Y niños sí tenemos algunos, sí tenemos inscritos algunos niños mayores de 10 años, pero sobre todo los adultos son los más interesados en estos cursos. Van a terminar a principios de agosto. Tenemos como mencionaba dos talleres todavía, invitamos a la gente que esté interesado en modelar en barro rojo o trabajar en palma, los invitamos a que se acerquen con nosotros, pregunten por los cursos, todavía se pueden inscribir y los invitamos también a que visiten San Pablo, tenemos ahorita expoventas y exposiciones para que nos visiten con la familia o con los amigos. Como parte de las actividades de verano, en las mismas instalaciones persisten otra serie de actividades enfocadas en la adquisición de artesanías, todo esto con el objetivo de complementar e interactuar con las y los artesanos. Con imágenes de Alan Ramírez, reportó para MVM Televisión, Vicky Ramírez.